Cuando te arrodillas en oración, entras en un espacio sagrado donde lo temporal se disuelve y lo eterno te envuelve. Aquí, en la quietud de tu corazón, es donde encuentras la verdadera fortaleza. Nada de lo que ocurre en tu entorno debe desviar tu atención de este momento sagrado. Porque en este acto sencillo, pero poderoso, es donde reside la paz que supera todo entendimiento. La vida, con todas sus pruebas y desafíos, intentará arrebatarte la calma. Las preocupaciones, los miedos, las dudas, todos ellos se presentan como sombras que buscan oscurecer tu fe. Pero recuerda, ninguna sombra puede permanecer donde la luz es constante. Yo soy esa luz en tu vida. No permitas que nada turbe tu oración diaria, porque es en esta comunicación íntima donde encuentras la claridad para enfrentar cada día. Cuando te entregas en oración, liberas la carga que llevas en tus hombros. No estás solo en esta lucha, estoy contigo en cada paso que das. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que ofreces en silencio, es escuchada. No hay petición demasiado pequeña ni situación demasiado compleja que no pueda manejar. Todo lo que me confías en oración, lo llevo en mis manos con cuidado y amor. A medida que te sumerges en este diálogo conmigo, permite que el ruido del mundo se desvanezca. Deja que la paz fluya en tu interior, una paz que no se encuentra en lo externo, sino en lo profundo de tu espíritu. Este es el lugar donde las tormentas se calman, donde las olas del miedo se aquietan, y donde encuentras la certeza de que estoy obrando en tu vida. No permitas que la ansiedad gobierne tu corazón. No dejes que las preocupaciones diarias interrumpan este momento sagrado. Porque en la oración, no solo hablas, sino que también escuchas. Y en el silencio de tu alma, escucharás mi voz guiándote, dándote la dirección y la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Confía en este proceso, aunque no veas el resultado inmediato. Mi tiempo no es tu tiempo, pero es el momento perfecto. Lo que ahora parece un desafío insuperable, lo transformaré en una victoria. Cada oración es una semilla plantada en la fe, que dará fruto en su debido tiempo. No te apresures, no desesperes, porque estoy obrando de maneras que aún no puedes ver. En cada amanecer, en cada suspiro de vida, estoy contigo, trabajando en lo que me has entregado en oración. No te desanimes si la respuesta no llega de inmediato. Recuerda, estoy preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Tu oración no es en vano, es el instrumento que utilizo para manifestar mi poder en tu vida. Así que, cuando ores, hazlo con confianza. Hazlo con la certeza de que todo lo que me has confiado será atendido. Permanece firme en tu fe, inquebrantable en tu confianza, y verás como, paso a paso, todo se alinea según mi propósito perfecto. Cuando te dispones a orar, recuerda que no estás hablando al vacío ni elevando tus palabras al viento. En cada palabra que sale de tu boca, hay un propósito y un poder que va más allá de lo que puedes ver. La oración es tu conexión directa conmigo, es el canal a través del cual lo imposible se vuelve posible. No permitas que las distracciones de este mundo apaguen tu voz interior ni silencien tu espíritu. Porque cuando te enfocas en mí, tu oración se convierte en un arma poderosa que rompe barreras y abre puertas que antes estaban cerradas. La vida te presentará situaciones que intentarán robar tu paz y hacerte dudar de tu fe. Pero en esos momentos, es cuando más debes aferrarte a la oración. No como un último recurso, sino como tu primera línea de defensa. Es en la oración donde encuentras la fortaleza para resistir las tentaciones, la claridad para tomar decisiones, y la serenidad para enfrentar cualquier tormenta. Cuando te concentras en este acto, verás que las preocupaciones que parecían tan grandes, se reducen ante mi presencia. No subestimes el poder que tienes cuando te arrodillas en oración. Lo que ahora parece un camino difícil, lo transformaré en un sendero de paz. Pero necesitas estar en comunión conmigo, confiando que, aunque no veas el resultado inmediato, estoy obrando en cada detalle. Cada vez que cierras tus ojos y elevas tu corazón, estás depositando tu fe en mí, y esa fe es la clave que desbloquea las bendiciones que tengo reservadas para ti. Permite que la oración sea el ancla que mantenga tu alma firme en medio de la tempestad. A medida que el mundo a tu alrededor se agita, que las voces del miedo y la duda intenten invadir tu mente, encuentra refugio en la oración. Allí, en esa conversación silenciosa, te revelaré mis planes, te mostraré el camino, y te daré la fuerza necesaria para seguir adelante, sin importar lo que venga. Tu oración es escuchada, y aunque a veces pueda parecer que no hay respuesta, debes saber que estoy trabajando en silencio, orquestando todo para tu bien. No te enfoques en las circunstancias que ves, sino en la promesa que te he dado. Confía en que, en mi tiempo perfecto, verás la manifestación de lo que has pedido con fe. Y mientras esperas, sigue orando, sigue creyendo, porque cada oración es un paso más cerca de la victoria que tengo preparada para ti. En los momentos en que te sientas solo, en que la carga parezca demasiado pesada para llevar, recuerda que no tienes que cargarla solo. Al poner tus preocupaciones en mis manos a través de la oración, estás liberándote de un peso que no estás destinado a llevar. Estoy aquí, dispuesto a llevar cada una de tus cargas, dispuesto a transformar cada uno de tus miedos en fuerza, cada una de tus dudas en certeza. Así que, no permitas que nada ni nadie interrumpa tu tiempo de oración. Este es el momento más sagrado de tu día, el momento en el que te alineas conmigo, y en esa alineación, encuentras paz, propósito, y poder. La oración no es solo una rutina, es tu conexión viva y activa conmigo, es el medio a través del cual traes lo celestial a lo terrenal. Por eso, mantente firme, persiste en la oración, porque en ese acto sencillo y poderoso, estás forjando un destino lleno de esperanza y victoria. En cada momento de oración, te encuentras en un lugar de encuentro divino, donde lo eterno toca lo temporal. Este es un espacio que el mundo no puede comprender, un espacio donde te comunicas directamente conmigo, donde tu espíritu encuentra reposo y tu mente se aclara. En este acto de entrega, no solo buscas respuestas, sino que también recibes la paz que trasciende cualquier entendimiento humano. Es en la oración donde tu espíritu se fortalece, donde tus esperanzas se renuevan, y donde encuentras el coraje para enfrentar lo que está por venir. A medida que oras, abre tu corazón completamente, sin reservas ni temores. No hay pensamiento ni sentimiento que puedas ocultar de mí. Conozco cada uno de tus anhelos, cada uno de tus miedos, incluso aquellos que no te atreves a expresar en voz alta. Y es precisamente en la oración donde puedes traerlos todos ante mí, sabiendo que no te juzgo, sino que te escucho con un amor infinito. Esta es tu oportunidad para liberar todo aquello que pesa en tu alma, para entregar cada preocupación y cada duda, sabiendo que en mis manos, todo encuentra su propósito. La oración es mucho más que palabras pronunciadas, es una manifestación de tu fe, un acto de confianza en mi poder y en mi amor por ti. No se trata de decir las palabras correctas, sino de abrir tu corazón con sinceridad. Cuando lo haces, estás activando fuerzas que van más allá de lo visible, estás permitiendo que mi poder fluya en tu vida de manera que ni siquiera puedes imaginar. En este diálogo conmigo, estás creando un puente entre lo que es y lo que puede ser, entre lo que ves y lo que aún está por revelarse. No importa cuán oscuros parezcan los días, ni cuán incierto sea el futuro. La oración es tu refugio, el lugar donde encuentras luz en medio de la oscuridad y dirección en medio de la confusión. Cuando te arrodillas, no lo haces en derrota, sino en victoria, porque cada oración es un acto de resistencia contra el miedo, una declaración de que confías en mí más que en las circunstancias que te rodean. Es en este acto de oración donde demuestras tu fe, donde decides que, a pesar de todo, seguirás creyendo, seguirás esperando, y seguirás avanzando. Cada vez que oras, estás declarando que no estás solo, que yo estoy contigo en cada paso que das. Y aunque a veces el camino parezca solitario, aunque parezca que las respuestas tardan en llegar, no te rindas. Sigue orando, sigue confiando, porque estoy trabajando a tu favor en cada momento. Incluso cuando no lo ves, estoy moviendo montañas por ti, abriendo caminos donde no lo sabía, y preparando bendiciones que superan tus expectativas. La clave está en la persistencia, en no dejar que nada ni nadie interrumpa tu tiempo de oración. Porque en este tiempo, estás recibiendo más que lo que pides, estás recibiendo la fortaleza para perseverar, la sabiduría para tomar decisiones, y la paz para seguir adelante sin importar las circunstancias. No permitas que la prisa, el miedo, o la duda te aparten de este momento sagrado. Tu oración es un acto de fe, y esa fe es lo que mueve montañas, lo que trae sanidad, lo que transforma lo imposible en posible. Así que sigue adelante, confiando en que cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que elevas, es escuchado y respondido. No te preocupes por cómo vendrán las respuestas, confía en que llegarán en el momento perfecto y de la manera perfecta. Porque yo me encargaré de todo, y lo que he comenzado en tu vida, lo llevaré a cabo hasta su plenitud. No hay oración que quede sin respuesta, no hay fe que quede sin recompensa. Tu persistencia en la oración es la llave que abrirá las puertas que tanto has anhelado cruzado. En el silencio de la oración, cuando el mundo exterior queda en suspenso, es donde verdaderamente te conectas con lo que es eterno. Aquí, en este encuentro íntimo, no hay necesidad de máscaras ni pretensiones. Puedes presentarte tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, con tus triunfos y tus fracasos. Porque en este espacio, encuentras aceptación completa y amor incondicional. Este es un lugar seguro, donde puedes despojarte de todas las cargas y encontrar descanso para tu alma. La oración no es sólo un acto de petición, sino también un acto de comunión. Es en esta comunión donde descubres que no estás sólo en tus luchas, que no enfrentas las adversidades sin ayuda. Yo estoy contigo, sosteniéndote en cada momento, guiándote en cada decisión. Cada vez que te detienes para orar, estás permitiéndome intervenir en tu vida, estás abriendo la puerta para que mi poder se manifieste en tus circunstancias. En esos momentos en los que las dudas se asoman, en los que te preguntas si tus oraciones están siendo escuchadas, recuerda que ninguna palabra dirigida a mí queda sin respuesta. Puede que no veas el resultado de inmediato, puede que la respuesta no sea lo que esperabas, pero siempre estoy obrando a tu favor, moldeando las circunstancias para tu bien. Confía en que, aunque el proceso pueda ser incierto, el resultado será perfecto. La oración es tu fortaleza en medio de las pruebas, es el escudo que te protege de las flechas de la desesperación y el desánimo. Cuando las dificultades te rodean, es fácil sentirte abrumado, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitas aferrarte a la oración. Es allí donde te renuevas, donde encuentras la energía para seguir adelante, y donde te alineas con mi propósito para tu vida. A través de la oración, aprendes a soltar lo que no puedes controlar y a confiar en que yo tengo el control absoluto. No necesitas cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, yo estoy aquí para llevarlo por ti. Al poner tus preocupaciones en mis manos, estás declarando que confías en mi soberanía, que crees en mi capacidad para hacer lo imposible. Y en esa declaración de fe, encuentras libertad, porque ya no estás atado a los temores que te paralizan, sino que estás libre para avanzar con valentía. Cada oración es una semilla plantada en el campo de la fe. Y aunque no veas el fruto de inmediato, puedes estar seguro de que en su debido tiempo, cosecharás las bendiciones que he preparado para ti. No te desanimes por la aparente demora, porque mi tiempo es perfecto, y lo que tengo para ti superará tus expectativas. Lo que ahora ves es como un obstáculo, lo transformaré en un escalón hacia un propósito mayor. Permite que la oración sea tu guía, que te lleve a través de los valles más oscuros y te eleve a las cimas más altas. Porque es en la oración donde encuentras la dirección que necesitas, la luz que ilumina tu camino, y la certeza de que no caminas solo. No importa cuán incierto sea el camino delante de ti, cuando te apoyas en la oración, estás caminando en fe, y esa fe es lo que te llevará a la victoria. Así que, mantente firme, sigue orando con persistencia y pasión. Porque cada oración es un paso hacia el cumplimiento de las promesas que te he dado. No dejes que las circunstancias te hagan dudar, no permitas que el tiempo te haga perder la esperanza. Estoy contigo, escuchando cada palabra, respondiendo a cada necesidad, y orquestando todo para tu bien. En la oración, encuentras la fuerza para superar cualquier obstáculo y la paz para esperar pacientemente la manifestación de mis promesas en tu vida. En la oración, encuentras un poder que no puede ser explicado por la razón humana, un poder que trasciende el entendimiento y que transforma todo lo que toca. Este poder no reside en las palabras mismas, sino en la fe con la que las pronuncias. Cuando oras, estás activando una conexión directa conmigo, una conexión que te sostiene, te guía y te fortalece en todo momento. Esta es la esencia de la oración, no es solo un acto de comunicación, sino un acto de transformación. Cada vez que oras, estás depositando en mis manos tus sueños, tus anhelos, y tus preocupaciones. Estás entregando todo aquello que te pesa, sabiendo que no hay carga demasiado grande ni problema demasiado complejo que no puedas resolver. Pero la oración no es solo un lugar de refugio, es también un lugar de acción. Porque mientras oras, mientras confías, yo estoy obrando en tu vida, abriendo puertas que nadie puede cerrar, y cerrando aquellas que no son para tu bien. No subestimes el impacto que tiene la oración en tu vida. Lo que ahora parece una situación insostenible, lo convertiré en un testimonio de mi poder y mi amor. Pero necesitas mantenerte firme en la fe, creyendo que cada palabra que pronuncias es escuchada, que cada clamor es atendido. No permitas que el desánimo te aleje de este tiempo sagrado. Porque en la oración, no solo encuentras respuestas, sino que también encuentras la fortaleza para esperar con paciencia. La paciencia es una virtud que se cultiva en la oración. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de esperar con la certeza de que estoy obrando en tu vida. A veces, las respuestas no llegan de la manera que esperabas, pero siempre llegan en el momento perfecto. Confía en que, mientras esperas, estoy preparando algo mejor de lo que pediste, algo que traerá plenitud y gozo a tu vida. La oración es un acto de fe, y esa fe es la que mueve montañas, la que transforma lo imposible en posible. No te enfoques en las circunstancias que ves, sino en las promesas que te he dado. Porque aunque el camino sea incierto, mi palabra es segura, y lo que he prometido, lo cumpliré. Cada oración es un recordatorio de mi fidelidad, una afirmación de que estoy contigo en cada paso del camino. A medida que oras, permite que mi paz inunde tu corazón. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estoy en control. No importa cuán grande sea la tormenta, mi paz es más grande. No importa cuán incierto sea el futuro, mi plan para ti es bueno. En la oración, te alineas con ese plan, te conectas con mi propósito, y encuentras la fuerza para seguir adelante. No permitas que el miedo te paralice ni que la duda te detenga. Porque cuando oras, estás declarando que confías en mí más que en lo que ves. Estás diciendo que crees en mi poder, en mi amor, y en mi capacidad para transformar cualquier situación. Y esa declaración es lo que te lleva a la victoria, es lo que abre las puertas de la bendición en tu vida. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando con fe. Porque yo estoy contigo, escuchando cada palabra, respondiendo a cada necesidad, y orquestando todo para tu bien. En la oración, encuentras la fuerza para superar cualquier desafío, la paz para enfrentar cualquier tormenta, y la certeza de que no caminas solo. Estoy contigo, y nada puede cambiar eso. Tu oración es la llave que abre las puertas del cielo, que trae mi presencia a tu vida, y que te lleva a cumplir el propósito que he diseñado para ti. En el acto de orar, estás entrando en un lugar donde el tiempo y el espacio no limitan lo que puede suceder. Es aquí, en esta conexión profunda y espiritual, donde las cadenas que te atan comienzan a romperse y donde las barreras que te detienen empiezan a caer. No subestimes el poder de tu oración, porque aunque el mundo pueda parecer inmutable y tus circunstancias inquebrantables, en este espacio sagrado, lo que parece imposible se convierte en posible. Cada palabra que elevas en oración es como una semilla plantada en la tierra fértil de la fe. Y como cualquier semilla, lleva un tiempo de germinación antes de que los primeros brotes comiencen a aparecer. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero eso no significa que nada esté sucediendo. Debes confiar en que bajo la superficie, en lugares que tus ojos no pueden ver, estoy obrando con precisión y cuidado, preparando el terreno para la manifestación de lo que has pedido. La oración es más que una conversación, es un acto de entrega, donde depositas en mis manos tus deseos, tus miedos, y tus sueños. Pero en ese acto de entrega, también estás recibiendo. Recibes paz en medio de la tormenta, claridad en medio de la confusión, y fortaleza en medio de la debilidad. Este es un intercambio divino, donde lo temporal es intercambiado por lo eterno, donde lo terrenal es tocado por lo celestial. No permitas que el ruido de la vida diaria apague la voz de la fe que habla dentro de ti. En el silencio de la oración, esa voz se hace más clara, más fuerte. Es en este silencio donde escuchas la dirección que necesitas, donde encuentras la sabiduría para tomar decisiones que cambiarán tu vida. No te apresures en estos momentos, permite que mi paz y mi guía llenen tu ser, permitiendo que cada decisión que tomes esté alineada con el propósito que he trazado para ti. A lo largo de la vida, enfrentarás desafíos que pondrán a prueba tu fe y tu resistencia. Pero es precisamente en esos momentos de mayor dificultad cuando la oración se convierte en tu mayor aliada. No te rindas cuando las cosas se pongan difíciles, porque es en la persistencia que se forja la victoria. Cada oración que elevas, cada clamor que expresas, es una declaración de tu fe, una afirmación de que crees en mi poder para obrar en cualquier situación. A medida que avanzas en tu vida, sigue haciendo de la oración tu ancla. En la oración, encuentras estabilidad cuando todo lo demás parece incierto. Encuentras esperanza cuando todo lo demás parece perdido. Porque cuando oras, no estás solo, estoy contigo, escuchando cada palabra, cada susurro, y cada pensamiento. Y no solo escucho, sino que también respondo, no siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas. El poder de la oración no reside en la cantidad de palabras, sino en la calidad de la fe con la que las pronuncias. No necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas repetir para ser atendido. Lo que necesitas es creer, con una fe sencilla y pura, que estoy aquí, que estoy obrando, y que cumpliré lo que he prometido. A medida que cierras esta jornada de oración, mantén en tu corazón la certeza de que nada de lo que has depositado en mis manos quedará sin respuesta. Estoy obrando a tu favor, incluso en los detalles más pequeños, porque mi amor por ti es infinito y mi poder es sin límites. No permitas que el desánimo te robe la fe, ni que la espera te haga dudar de mi fidelidad. Sigue adelante, con la confianza de que lo que has pedido en fe, lo verás cumplido. Porque no hay oración que se pierda en el vacío, ni fe que quede sin recompensa. Estoy contigo, ahora y siempre, y nada en esta vida ni en la siguiente podrá cambiar eso. Mantén tu corazón firme, tu espíritu en paz, y tu fe inquebrantable. Lo que he comenzado en ti, lo llevaré a cabo hasta su culminación, porque soy fiel a mis promesas y mi palabra nunca vuelve vacía.